Muy bien por la derecha para Romero, viene Romero, sigue Romero, el centro de Romero, atención que le quedó a Bisconti, 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 gol, goooooool, Universidad Católica de Chile, muy buen gol de Bisconti, 13 minutos de partido, está ganando, perdón, 13 minutos, un minuto 30 de partido, está ganando la Universidad Católica 1 a 0 Alejandro. Habíamos dicho, no puede traverso en el salto, que Bisconti es el goleador de la Católica, y Bisconti aparece en la posición que habitualmente es del Beto Acosta, domina la pelota con el pecho el ex hombre de central, y coloca la pelota allí junto al palo, nada puede hacer a Bondancieri porque lo enfrenta, es un penal en movimiento, lo enfrenta de frente al arquero y con posibilidad de tocarla hacia el costado, gana la Católica. Tocó ahora el Diego, mirá el Diego, maravilloso, ahí está Maradona, señores, la jugó para Toresani, se levanta el público de Boca, la pelota era para Rander, por falta, empujón y penal, sí señor, penal para Boca, penal para Boca, empujón clarito, cobró Sequeira, sí señor, las dos manos hacia adelante, y después de la genialidad de Diego tenía que venir el penal. Sí, y me parece que tiene razón el árbitro, que es rodeado inmediatamente por los jugadores de la U Católica, este es el centro de Toresani, y sí es penal, lo desplaza el defensor de la U Católica, no hay ninguna duda que fue penal. ¿A quién no monetó Marcelo? Al número 6, Mario Lepa, el capitán. Vos sabés que Berti lo quiso convencer a Diego para que lo tire, Diego le dijo que no, él agarró la pelota, se la dio a Pascualito. ¿Va la gente? La gente gritando que lo tire Diego, pero... Ahora la jugada que hizo Diego, que maravilla, por Dios. Y Diego va, creo que si Rambo le dice, Diego vení, va. Pero lo dejó a Pascualito, Diego le está diciendo, le metieron un empujón. Está dialogando con el Beto Acosta. Sí, fue clarito el empujón, eh. La posibilidad del empate para Boca la tiene Rambo. Está ganando el equipo chileno 1 a 0. Pero... Va a ir Pascualito Rambo. Sequeira haciendo salir a todos. La posibilidad del empate para Boca. Va a ir Rambo. Ahí va la orden, Rambo, Rambo, Rambo. Atacó Aras y la pelota que termina. Se frena Acosta, viene Visconti, va para Visconti. Ahí está frente a Fabri, le tiró un caño. Justo Fabri para cortar y ayuda a Berti. Ha mejorado Fabri en la marca, por lo menos ha robado un par de pelotas. Está habilitado la torre, atención, está habilitado la torre. Por el otro lado viene Rambo. Está habilitado la torre. La posibilidad para Boca y sigue la torre, la torre, la torre, la torre, la torre. Jugó la personal, la torre, la torre, la torre. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Diego, la torre. A los 29 minutos. Dice que Boca le empata 1 a 1 a la Universidad Católica de Chile. Una corrida de la torre que encontró a la defensa chilena mal parada, adelantada. La torre se hizo un picnic con Andrés Romero y de zurda, ante la salida de Varas, la cruzó y puso el empate. No había posición adelantada de la torre en la jugada cuando la pelota sale. Había un defensor que estaba enganchado. La torre recibió y ante la salida, casi sin convicción del arquero, definió muy bien. Fíjense cómo lo marca el número 2, ¿no? Le da demasiada distancia y le permite a la torre definir. Mirá cómo saluda. Sí, va a ver. El saludo de Diego a la torre que ha empatado el partido para Boca. El abrazo con Diego Maradona. Sale ahora el equipo chileno otra vez, la tiene Pérez. La juega para Lunari. Romero. Osorio. Sigue Osorio. El pelotazo largo para Lunari. Esperando por el medio González. Ahí va el centro para González. Gol. Gol. De la Universidad Católica de Chile. A los 18 minutos del segundo tiempo, González pone 2 a 1 a los chilenos. Una jugada clásica, preparada. El centro de Lunari al primer palo. Tarda en salir a Bondancieri. No marca bien Traverso. Y Aníbal González, de cabeza, estampa el 2 a 1. En una solitaria llegada de la Católica, que manejó la pelota muy bien. Lunari la puso justa. Con una precisión perfecta en el primer palo. El arquero con los puños hacia adelante no pudo evitar ese cabezazo de Aníbal González. Digo, una gran maniobra de Osorio en la mitad de la cancha. Saliendo entre tres hombres de Boca, después abriendo hacia Lunari. Son tres contra dos. La jugó para Visconti. Por afuera va Osorio, por afuera va Osorio. La tiene Visconti, 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 Visconti. Va para Osorio, Osorio, Osorio. Con Abondancieri, Osorio, con Abondancieri, Osorio, Osorio. Penal. Penal para la Universidad Católica de Chile. Estuvo a punto de llegar al empate Boca. Presionó Boca. Regaló una pelota en defensa. Y de los pies de Lunari, de Visconti, partió un contraataque modelo. Que termina con una jugada que el plateísta o el hincha de la popular se imagina desde que cruzan la mitad de la cancha. O es gol o es penal. Me quedó solamente una duda si estaba habilitado Osorio. A mí me parece que sí, que cuando parte el pase de Visconti. Visconti la tiene y en el momento justo la larga. Pero marca tan mal la defensa de Boca. Le va a pegar Visconti. Mucho mérito de Visconti en tener la pelota. Para habilitar justo a Osorio. 38 minutos. Le va a pegar Visconti. La posibilidad para que la Universidad Católica de Chile aumente su ventaja. Para que se recupere a Bondancieri. También que lo conoce a Visconti. De Rosario Central. Una buena chance para el pato a Bondancieri, ¿no? Le va a pegar Visconti. Agazapado a Bondancieri. Ahí va Visconti. Y a Bondancieri. Visconti. Gol. Gol de los chilenos. Visconti. A los 38 dice que ganan 3 a 1 sobre Boca. Este es el tiro de Visconti. Buscando el palo izquierdo del arquero. Que va bien. Que da rebote. No alcanza a retener después Visconti. Llegando mucho más rápido que los hombres de Boca que estaban afuera del área. Por supuesto. Alcanza a tocarla. Se había adelantado un poquito a Bondancieri también. Ahí va el arquero adelantándose. Lo mismo que el arquero de la U Católica en el remate de Rambert. Y el gol no puede hacer nada. El pato que se esforzó y alcanzó a detener el penal en primera instancia. Ahí salía Maradona. La jugó para el Manteca Martínez. Otra vez con Diego. La tiene Diego. La puso para el Manteca. De cabeza Poli. A buscarla y a pelearla Maradona. No pudo. Viene corriendo Torezani. La tocó el Manteca Martínez. Ahí está Maradona. Maradona. Había falta anterior y es tiro libre para Boca. Y ahora sí es una chance para Maradona. Se apura Riquelme. Otra vez con Maradona. Que toca para Riquelme. Ahí va Riquelme. La jugó para Torezani. Torezani. La tiró para Maradona. Ahí va Diego. Ahí está Maradona. Maradona. Maradona por arriba. Gol. Gol de Boca. El bajito. Arrua Barrena. A los 41.30. Boca corta la diferencia. 3 a 2. Ganan los chilenos. Partió del pie de Maradona. De ese guante. El centro que le permite a Arrua Barrena. Sin marca. Cabecear de pique al suelo. Y poner el descuento. Porque el resultado era realmente exagerado. Un buen cabezazo del lateral izquierdo. Baras. Puso el brazo. Alcanzó a tocar la pelota. Pero no pudo impedir que se metiera. Le queda todavía tiempo a Boca. Para llegar al empate y a los penales. La busca Caté. Posición adelantada.